Hoy es mi primer, no, segundo día de clase Hola chicas, ¿cómo están? Chicos también, perdón, 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 que siempre me olvido de los chicos, pero chicos también, lo siento, siempre me olvido Bienvenidas una vez más al canal para las que ya han venido antes y para las que no, yo soy Laura, bienvenidas a mi canal Style Laura Hoy día les trae un video súper chévere que es lo que desayuno y lo que como en media mañana En verdad son cosas súper fáciles de hacer y son muy saludables, así que les recomiendo que si les interesa, se queden viendo el video Hola ¿Qué fue? Acabo de encontrar un botón desconocido que no sabía que tenía mi cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas y chicos, quería comentarles un poquito acerca de cuántas veces como al día Y bueno, cuántas veces suelo comer al día y qué es lo recomendado No sé si hayan escuchado, pero es súper recomendado comer cinco veces al día El desayuno, luego una merienda, el almuerzo, otra merienda y la cena De esta manera nuestro cuerpo se acostumbra, es más constante y asimila de mejor manera la comida Estás como dándote atracones porque te mueres de hambre Entonces, les cuento que ahorita es media mañana y generalmente lo que hago es comer algo dulce porque me encanta todo lo dulce Suelo intentar que sea no tan procesado, pero a veces me doy unos gustitos Y bueno, les voy a mostrar lo que voy a comer hoy día En verdad es súper, súper rico, es mi postre favorito O sea, yo sé que amo la torta de alfajor, pero la torta de alfajor suele ser muy, muy, muy procesada Entonces, este es mi postre como saludable favorito Este es el postrecín que voy a comer hoy día El gustito que me voy a dar hoy día Es buenísimo, en verdad, no se imaginan lo rico que es Y es de Awi Así que se los voy a mostrar Y miren la delicia Miren esta delicia, por favor Es increíble, o sea, en verdad no se imaginan lo bueno que puede ser La primera vez que lo probé yo me quedé fascinada Ahí voy No se imaginan lo rico que es Podría comerme como cinco en un día Miren, yo sé que la gente cree normalmente Que todo lo vegano es, no sé, feo Pero no, créanme que no Yo amo los postres veganos porque son buenazos Tienen ingredientes súper saludables Entonces, es lo mejor que puedes hacer Lo que me encanta es que se siente clarito La fusión de todos los sabores Y es una mezcla muy rica, verdad Se acabó Ahora sí A comenzar mi día Y bueno, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo el video Si es así, no se olviden de darle me gusta Y de suscribirse por aquí En alguno de estos dos sitios No se olviden de seguirme en mis redes sociales Que son Instagram y Snapchat Para que estén pendientes de los siguientes momentos En los que estés subiendo videos Siempre hay eso por ahí Y quería darles muchísimas gracias Por siempre ver mis videos Para esas personas que son las que siempre le dan me gusta Para esas que están siempre comentando Chicas, en verdad Y chicos también Muchas gracias Estoy siempre viendo sus comentarios Y siempre que puedo los respondo Quería mandarle unos saludos especiales a Aldo Que me ha estado molestando todos estos días Para que lo haga Así que ya, que salgan los saludos Y tengo una anuncia especial Ya sé que va a ser el siguiente video Estoy a punto de grabarlo Y va a ser con mi hermana No la misma del anterior video Sino la siguiente Va a ser súper divertido Es un reto Así que nada Estén pendientes al siguiente video Chao Pero quería decirles que Si les gustó mi blusa Linda No se olviden que pueden activar el programa